¡Suscríbete! Empezaremos a continuar la aventura de nuestros personajes En el capítulo 2 de cada uno de ellos Quizás adelantemos un capítulo 2 y luego el 3 de alguno Y nos interclararemos o completaremos los dos Depende del nivel que nos piden Por ejemplo aquí el nivel 22, aquí el nivel 21 y aquí el nivel 27 Es el más que accesible y iremos avanzando a la historia Así iremos completando cada uno de esos capítulos De momento vamos a tirar hacia el norte Aquí hay un mapa Que nos lo dice Ya no sé si te entrenas de Alastam en dirección Sacrolumia Alastam de Aguascalmas Vamos al norte No sé si antes de enfrentarnos a algún enemigo Siguen aquí los sapos In serio no había quedado ganado el combate No los ha recuperado de vida Vamos a ver que tal Que me metí en la posada ¿No? Es una buena idea Vamos a hacerle un punto de ruptura a uno ¿Qué es lo lógico de acción? ¿Qué es lo lógico de acción? El báculo El auxilio de Atherion Eso es Ya con eso aguanta Ahí está Ahí está Ahí voy a ir Ya está Como hay que pillar bestia, lindo. Vamos a usar otra vez. Tengo que auxiliar a la parada al fin. Está por encima de los 600. Dos menos. Vamos por este. Un poco de daño hace Cirrus. Eso sí que ha hecho daño. Mola de fuego. Perdón. Ah, vale. Vale. Esto es mejor, eh. Somos la hacha. Ruptura. Su turno. Puntos de impulso para todos. Vale. Llega. Bien, señora. Vigarte de ruido. Mola de fuego. Para ti solo. Outta my way. Vale. Ahora sí. 327 de daño. Bastante. Como personaje me gusta, Cirrus. Pero la historia es un poco... Bueno, aquí. Carruajes. Punto de grabado. Aquí hay un camino. No. Vamos de lado. ¿Dónde me lleva este camino? Os quedo siluido. Me parece que estoy metiendo donde me tengo que meter. Voy a volver arriba, al norte. Aunque esto. Mi desaliñado. No aseguro de mi placer estar enemigo. Creo que me metí en un lugar donde no me llamaba. Para mí me ha elegido bastante vida. Así no me han dejado mucho. No. No se va nada. Aquí no se va nada. Coticaria. Grima auxilia. Aceros. Locas en las ganas. Come a empezar. Muy bien. ¿Qué es eso? Si tengo el frío le hace daño, el agua le hace daño y estoy tirando con... Ah, me estoy tirando de otra vez. Vale, los sapos se van. Se me ha dicho este. Vale, fuera. Más para atrás. Me marcaba la señal y ahí nos orientamos. Ah, una hormiga, hola. Una hormiga agresiva. Vamos a poner ya entonces. Si es agresiva... Esto, viento de hielo. Eso es bueno. Bien, teníamos otra vez. Tecnicamente. Tecnicamente. A ver, es el escuínet. En fin delante. A ver, es el escuínet. Tinta de llamas. ¡Muy bien! Vale, no, si es serio, no se ha acabado con él. Tinta de llamas. Nebiliaria arriba, Sacrolumnia a la izquierda. Tienes ambiental redonda, vale. Vamos a la izquierda. Por hacer afilia. Voy a que me queda aquí enganchado. He hecho mi investigación sobre ti. No se ha caído. En serio, un ataque es siempre lo primero, pero no conseguí una rotura de ninguno de estos enemigos. Ahora es de Ludito. Vamos a usar el viento y el hielo que a los cuatro le afecta. No, sube a nivel Hanit, no me había enterado. Vamos. Hola, ven. Vamos a ver otro lado. Vamos. Vale, ven. Muy bien. Hay un saludo. Vamos a ver. ¡Otra vez! Veis. 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 Y el Ludito. Voy para cada uno. Joder, ahí va. Y el hacha. Voy para otra vez. Raíz nociva. Bueno, estamos en tierras nevadas. Nos acercamos a la ubicación de Filia. Vale, se hace daño el fuego y el trueno. De armas no tengo ni idea si le hace daño o qué. Hombre, lagarto y hielo. Tres, dos. Vale, pero ese es el difícil en teoría, ¿no? Vale, es de irudito. El fuego, pues quiere el fuego. Tiene el fuego. Bestia, la bestia linde. Vale. Se ha ido el primero. Ahí vienen ellos. Fallan. El fuego salvaje también. Ahí viene, claro. Ya había tres. Voy a hacerle eso y no se lo he hecho ninguno. Bola de fuego. Aguantan, eh. Hostios. Vale, adentro lo tengo tocadísimo. A ver, me he causado una ruptura. Se ha tocado. Vamos a reponer la foto ya. Vale. 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 Uno cada uno. Muy bien. Tiene nueve ya. Vamos a grabar. Ya no se tendría una es. Sacrolumnia. Y aquí, la mapa. El cartel que me dice. Sacrolumnia a la derecha. Este es Swarki. Veis que estamos a punto de dar la vuelta al mundo ya. Veis que estamos en Ophilia. Y aquí, pues, continuando el camino hacia arriba, llegaremos a Swarki, la aldea de Hany. Y hemos recorrido casi todo el mapa. La parte central del mapa, evidentemente. Luego hay mucho más mundo que debemos que recorrer. El reino de Astarra. Pero... La primera parte está hecha. Aquí hay como una lateral, ¿no? Vamos a ver qué tal. Aquí. Lo haré rápido. Espero que sea este camino. Hay otro camino para abajo. Es de ladrón. Hemos dicho que el fuego les ha ciego daño. El fuego de escarcha. No hay nada. No hay nada. Me da botecario. Primero auxilio. Fui a flechas. Ya. Muy buena. Muy buena. Han envenenado a tipo de... El reino de fuego ya. Vale. Sí. Sí. Se es el volumen. Es lo cual ya está. Que me he metido dos cuevas que no se voy a ir ahí. Bueno. Pues aquí en conoceremos a Ofilia. Ahí está Ofilia. Vale. En este capítulo... No vamos a hacerlo. vamos a mejorar nuestro equipo y en el siguiente capítulo continuamos con ofilia, ese espado espiritual es la hostia, 12.000, un espadón que de momento no lo tiene nadie, el arcólogo sí que lo tiene la hannit, el cosecín es mejor pero va de 8.000, se me va, bala de piedra, bala de cuarzo, es que Cirrus no va a estar en el equipo, sombrero puntiagudo, 540, diadema, 15, 15, 25, 15, 9, 21, 8, túnica de lino, chaleco robusto, una túnica de lino así que podía comprarles, chaleco robusto quizás demasiado, a comprar dos solo, equipar a esta y a este, los principales, pendiente vivaz, pendiente hídrico, velocidad, 4.800, altos, siempre he puntiagudo, diadema, 5.700, 8.000, 9.000, 11.000, 1.000, Aquí vemos lo que tiene cada uno, escudo oval, cabeza diadema, y estos están preparados. Escudo oval, cabeza diadema, torso, tono aerólico, física, más chaleco de plata. Accesorios, pendiente de vivaz, y voy a ponerle otro, activizar, activizar, accesorios, también lo vemos el pendiente de vivaz, pendiente certero, punto de vida máximo más 50. Ahora vamos a ver las habilidades de cada uno, habilidades, aprender habilidades. Jaime ya puede aprender una nueva habilidad, trampa, atrapa piernas, golpe de gracia. Si esto es un ataque físico sobre un enemigo, el enemigo tiene garantizado sobrevivir con un punto de vida. Puntos de habilidad uno, y el otro es, hace que un enemigo sea el último en actuar durante dos turnos. Golpe de gracia. Golpe de gracia. Próximo con 3.000 puntos. Están siendo 55 de momento. En serio. Otroga un 50% de tus puntos de habilidad no ha liado. La dan de puntos de vida. Golpe dos veces al atacar a un enemigo con una daga. Además, la mitad del daño inflige se convierte en recuperación de salud. La dan de puntos de vida. Golpe de gracia. Al fin. Mirar el enemigo de dos turnos. Amputación o envenenar. Amputación. Y Cirrus no hemos usado ninguno. 30 puntos ha cerrado en el primer caso de daño a las rayas de todos los enemigos. Si. Analizar. Si. Esto iría bien Cirrus. No lo he usado antes, pero eso va bien. Y poca cosa más. Vamos a usar estado. Y tenemos el estado de cada uno de ellos. Y el diario. Ve como van las misiones de cada uno. Esa es ophilia que es la que nos queda. Y va. No lo puedo ver. Está ahí en medio. Y bueno. Estamos delante de ophilia. Vamos a grabar. No había punto de grabar aquí. No había punto de grabar aquí. No había punto de grabar dentro de la aldea. Me extraña. Así. Hay una pluma. Hasta de abajo. Alphilia. Ahora venimos. Vamos a ver el slot 5. Hay 12 horas y cuarto. Y lo dejamos aquí. En el próximo capítulo. Conoceremos la historia de Alphilia. Y la completaremos. Y así. Los 8 personajes. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. En el próximo vídeo.